Aprendí hace más o menos año y medio en un curso que dieron aquí en San José. Esta es una trencilla de 36 pares. Hay diferentes trencillas, hay de 28, hay de 40, 44, hay de 24 pares, porque siempre es en par. Bueno, porque el sencillo no lleva la floresta, que a este le llaman la pepa. El sencillo vendría siendo estos así. Esto de aquí así es sencillo, pero ya apenas uno le mete esto, ya es un mundillo pepeado. También a cada trencilla de estas lleva su melindre. Es un encaje. El melindre es un encaje. Que se hace dependiendo también del ancho de la trencilla. Si la trencilla lleva 28 pares, el melindre también tiene que llevar 28 pares. También se hace un encaje de boca, la de enjaretar. Para que haga juego con todo lo que, con las trencillas. Para las polleras, para vestidos estilizados. A donde tú lo quieras aplicar, ya sea blusa, a las faldas también se les puede aplicar. Eso no se dibuja, sino que, así como se lo enseñan a uno, uno va aplicándolo según el, como te pidan el, el tejido. Después que tú trabajas, trabaja la flor o lo que tú le vayas a hacer, uno tiene que darle un espacio para colocar las distintas puntadas. Ya sea el, el pañuelito, porque este de aquí es el pañuelito, este es el ojito de muñeca, y este es el pañuelito con, con puntada normal. Esta de aquí, esta que tengo aquí es puntada normal, porque se está haciendo una pepa. Igual que esta. Y se van aplicándole distintos diseños, a como uno se la vaya ingeniando, y como uno la vaya haciendo. Si la quieres bien ancha, es de 44 bolillos, los bolillos estos. O sea, 22 pares de un lado, y 22 pares del otro. Porque a la mitad. 22 para acá, y 22 para acá. Si es la de 44, que es la más ancha. Si uno la agarra de todo el día, yo calculo más o menos como en dos, tres días, una yaga. Pero el ruedo completo para toda la pollera, es bastante tiempo. y 22 para acá, y 22 para acá. A partir de aquí,